Un Snorlax por acá, vamos a ver si sale Shiny y estaría completa la misión, pero no, 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 no Ah, encima los Snorlax, no sé qué onda con los Snorlax, primero que hay pocos y segundo que los últimos dos Snorlax se me escaparon Como este Solamente no me sale Shiny, sino que tampoco quiere venir conmigo, baja, ahí está, ahí Bueno, es fantoso, te dieron malísimo Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Disculpen esta intro no tan bloguera, pero el Eji del pasado se olvidó de grabar la intro, así que estoy acá yo, Eji de edición Bueno, poniendo la intro a este video, ¿no? Pero aprovechando el momento, quiero agradecerles a todos ustedes Porque cada vez estamos siendo más en esta comunidad hermosa, hermosa de Pokémon GO y en este canalcito Que está creciendo muy, muy de a poquito y lentamente, pero gracias a ustedes se está completando el objetivo Muchas gracias por estar acá y no olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de los videitos ¡Vamos! Comalita de registro, gente, a ver, acá tenemos Comalita, ya apareció el primero Estábamos por salir a ir a jugar el partido de Rivadavia y bueno, justo apareció el Comala Y como se los quería mostrar, ahí el registro junto a ustedes, es más, voy a hacer así Le tiré pinita obviamente para tener los caramelutes Hacemos la foto registro y ahí está, Comal atrapado 13, 13, 10, 8 creo que es, así Está bien, registro, nomás no sirve mucho este Pokémon, ni para Raid, ni para PvP Muy bien, gente, empezó el evento de Comalita Y el objetivo que tenemos el día de hoy es encontrar al Snorlax más grande ¿Por qué tenemos que encontrar al Snorlax más grande? Porque tenemos lo que viene siendo las exhibiciones nuevamente Y yo ya dejé uno acá, pero quiero uno más grande para poder ganar este concursito Que son 8 participantes Y también quiero atrapar un buen Gulu Porque yo tengo solamente uno, dos Gulu Este es el único que tengo para PvP regular Regular, medio flaco Así que el día de hoy vamos a atrapar Snorlax con alas Y vamos a atrapar Gulu Así que acompáñenme en esta aventura A ver muchachos, una cosa que me olvidé Que tengo acá la misión de Amazon Que la vamos a hacer también Y tengo la investigación temporal en bruto Que me compré lo que es el Ticket of Fest Así que tengo que darle más poder a este Pokémon tipo A Vamos a agarrar un Hada Normal que ya lo tengo preseleccionado Vamos a empezar a subir este, que este es 100% Que se los robé a Alfred Muchas gracias, Alfred, por el Ticket Y vamos a darle un poquito de poder a este Hay 10 poderes, 11, lo que sea Y ahí completamos la misión Y aprovechando también estamos yendo a una exhibición Snorlax Vamos a ver si podemos lograr ganar alguna de estas Acá igual en Pérdidas de Arabia Bastante complicado Por el hecho de que acá juega muchísima gente No es como digamos en mi zona Que bueno, hay poca gente y son menos personas Pero acá ya acá me dejó una Snorlax en esta exhibición Y nos fijamos que había 86 personas Así que bueno Vamos a ver si podemos ganar algo por lo menos Y dejarlo en algún puesto interesante Y aparte, aprovechando también que Snorlax sale Shiny Por supuesto que me había olvidado de decirlo también Vamos a reclamar primero lo que es la recompensa Esta de acá, que aparece otro Pokémon Se me está cansando el brazo Ahí está, ahí dejé la cámara en un lugar Y acá tenemos a Carving Que nos daba para lo que es la misión Esta del Ticket de Gofet Muy bien, por cierto 1, 2, 3 Atrapado Carving Y este es buenísimo para PvP Está rotísimo Se puede tanquear Registro a Sablei por completo PvP, ¿no? Por supuesto Salió, meh, regular 15 Defensa Está bien Vamos a guardarlo ahí porque es el primero Y vamos a ver acá la exhibición Incribir una Snorlax Acá va a ser complicado ganar igual 2, 46 Estoy en puesto 3 6, 14 23 Rango 39 Bastante bien, bastante bien Que se yo, va a estar una poquita ahí A ver, en teoría acá debería estar el Perrini Camelín estaba 86 Que la dejó Ya la pasaron Acá está, CatDoc 88 A ver si buscamos a Vinicius Si está por acá Si es que ya lo dejó No lo sé Por acá no está Pero bueno, después le pregunto y veremos Ahora sí, vamos a seguir farmeando Buscando Snorlax Y a ver si encontramos el más grande Fua gente, estábamos caminando acá farmeando un poquito Y miren lo que salió Una Norit Casi 100 98% Espectacular A ver, no es un Pokémon que sea demasiado meta digamos Pero nada Es un 98 Un falso 100 Bien muchachos, por acá tenemos una Snorlax A ver si este nos sale Shiny A ver, acá está la Snorlaxita Tiene que aparecer ya en cualquier momento Debería de aparecer Debería de aparecer ¿Dónde estás? Marip Vamos a llorar si Shiny nomás No lo es Tenemos un Rocket por ahí De paso, mientras aparecen Snorlax Vamos a reclamar estas recompensas Que tenemos por acá De la investigación de Amazon Prime Gaming Así que bastante bien Que me la pasó mi hermano Pancho Muchas gracias Pancho por pasarme esto Y ahí está el Snorlax A ver si sale No, salió 2500 Bastante grande Bueno, ahora vamos a seguir casando por acá Mientras atapo Este Snorlax No llego con la mano Pero bueno, sigamos Pintó poner cebo En este lugarcito Y vamos a Por menos rato Mientras también aprovechamos A comer No sé si tengo nada Para reclamar No atrapé nada Espectacular tampoco Tengo todavía la misión De aerobicidad valerosa Esto fue lo que fui atrapando No fue mucho La verdad Fue tranqui Y vamos a ver Si sale algo interesante De estos cebitos Che, salió un huevo A ver que sale Una de molga Estamos farmeando Con el cebito Y acá Vinicius dijo Una cosa ¿Te atraparon en el Zigzagoon S? Sí le digo ¿Por qué? Es 100 me dice Voy, chequeo Es 100 Ven ahí pa Se estarán preguntando ¿Por qué le voy a tirar Una doradita A este bulo Y también le voy a tirar Una otra Siendo un CP de 75 Resulta que acá también Vinicius dijo Que era rank 17 Miren muchachos Rank 29 Gracias Así que uno de los objetivos completos Después del Snorlax Bueno, veremos si sale Shiny Chicos, estamos ahí terminando de farmear Que salieron cositas un poco interesantes Algunas no Terminamos haciendo unos PVPs Y se abritó esta misión No sé de qué es La verdad Abrir juego Atrapé un Pokémon Y me apareció la misión esa No sé de qué será Pero vamos a completarla Incorporar un kilómetro Inclusionar dos huevos Dar vuelta diez fotoviscos El Poké parado gimnasio Completar cinco tareas de investigación Y conseguir tres caramelos con nuestro compañero Nos da unas zapatillas Que están bastante buenas Así que vamos a completarla Bien muchachos Estamos acá en Una feria Que se hace todos los días En Rivadavia Supongo que todos los días Y habré un artículo Por acá atrás Así que vamos a ir a hacerlo Y después probablemente hagamos este Y las misiones estas De acá Esta no la voy a poder hacer La de glosionar los huevos ¿Por qué? Porque tengo todo huevo Diez kilómetros Y no lo voy a hacer hoy Claramente Somos seis ¿Por qué no entraste? No entraste allá caminando Yo pensé que ya hayas entrado No, 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 no Bueno No, 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 no ¿Por qué tiré a Kiogre? Nada que ver El de cualquier equipo Pará, vamos a cambiar acá Claro, porque estaba haciendo moltres Y me olvidé de cambiar el Kiogre En fin Pero toda la gente va a ir a hacerlo allá ahora Claro, tenemos dos artículos El artículo este Y el que está en el medio de la plaza Bueno, querés entrar a pelear Kiogre Al entrar a pelear Che, ¿le tiraron gema allá? No A mitad de vida más o menos Se activa la gema Falta poco para que habilitan a Mega Tiranitar Ahí está la gema Yo estoy tirando Yo estoy tirando ¿Dónde está? ¿No ves a nadie acá? Yo no veo a nadie acá Tapeando ¿Tirás gema, perro? ¿Tirás gema? Estoy tirando, estoy tirando Igual ya, ya que en cualquier momento En cualquier momento se le va el buffo En modo encabronado Ahí está, pa Uy, me bajó el equipo Se nota cuando hay poca gente, viste Igual está bien, somos seis Pero se nota, se nota Si me pudo Un 100 que eres Os juro Mirá, atacante implacable ¿Te querés dar vos? Dale vos El toque de midas ¿Salió? No No salió A mí me salió Sí, no se salió Tenemos un Snorlax por acá Vamos a ver si el Shiny Estaría completa la misión Pero no No, no, no Ah, encima los Snorlax No sé qué onda con los Snorlax Primero que hay pocos Y segundo que los últimos dos Snorlax Se me escaparon Como este Tercer Snorlax seguido Que se me escapa No me quieren hoy los gordos Bien gente, ahora sí Último artículo 1 del día A ver si sale El Snorlax lamentablemente No salió No salieron muchos Tiene que ser este Por favor que sale Shiny Iluminame el ubicolo Por favor ¿Sabes qué pasa? Que no tengo el gorrito de cielo De Pikachu A ver Y... No me quiere Solamente no me sale Shiny Sino que tampoco quiere venir conmigo Me queda una Voy a tratar de hacer un buen tiro Está bastante encabronado este bicho Quiero que bajes artículo 1 Por favor Baja Ahí está Muy bien No, sube No, pa Baja Ahí está Ahí Bueno, está fantoso el tiro malísimo Ahí se matieron Y giró uno y se fue Sería poco creer Y bien muchachos Así con ese artículo 1 Ya nos despedimos del buen río Así es de noche Son como las 7 de la tarde aproximadamente Y bueno Ya toca volverse para las casas Un video corto Esta semanita Pero quería traerles algo más En compensación de la semana pasada Que no subí video semanal Digamos Por la lluvia y tal Así que Este video cortito Para entretenerse en la semana Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Cualquier duda Consulta Ya saben Abajo en los comentarios Y muchas gracias Por el video De la repercusión En el Go Plus Plus Que vi que les estuvo gustando muchísimo Estuve hablando con algunos de ustedes Ahí por Twitter Así que Nada Muchísimas gracias Recuerden que un like se agradece Una compartida Muchísimo más Nos vemos En la próxima Bye Chau Gracias por ver el video.